Hoy es 31 de mayo del año 2022, continuamos en la sesión de campo en el municipio de La Pintada, en el departamento de Antioquia. En este momento tenemos capturado un individuo del género basiliscus, es una lagartija que ha sido llamada como lagartija o lagarto Jesucristo por la capacidad que tiene de desplazarse a alta velocidad sobre la capa superficial de los cuerpos de agua. En Colombia también le conocen como el pasarrollo, es decir, el lagarto que pasa el arroyo y aquí en Antioquia he visto que las personas le llaman tiro por la velocidad de desplazamiento que tiene. Esta habilidad está relacionada a unas escamas modificadas que tiene en sus dedos, aquí podemos verlas. Son unas escamas en forma de abanico que se abren al momento del desplazamiento, aumentando la superficie de contacto y esto deriva en la capacidad de desplazamiento. Aquí encontramos que este individuo tiene un ectoparásito, con muchísima frecuencia encontramos ectoparásitos en reptiles que se encuentran en vida silvestre, aquí podemos verla, así que vamos a removerla y vamos a conservarla para posteriormente tratar de identificarla y asociar la especie de ectoparásito, describir esta relación entre huésped y hospedero. Muy bien, con respecto a la distribución del género basiliscus, sabemos que ocupa un gran parte de Centroamérica y Suramérica. El género está compuesto de cuatro especies, que son basiliscus basiliscus, basiliscus galeritus, basiliscus vitatus y basiliscus plumifrons, las tres primeras presentes en Colombia, la única que no se encuentra en el territorio nacional es basiliscus plumifrons. La que tenemos aquí es basiliscus basiliscus, esta es una lagartija que presenta unas garras muy bien desarrolladas, como la mayoría del género, de igual manera presenta una cola bastante larga, aproximadamente tres veces el tamaño de su longitud rostro cloaca. Y en cuanto a sus preferencias de hábitat, es muy común encontrarla en este tipo de escenarios, en arroyos, quebradas, donde la estructura de la vegetación es abundante y heterogénea, lo que le permite desplazarse libremente por todo el terreno. Con relación a la distribución que tienen estos organismos a nivel altitudinal, en Colombia encontramos a basiliscus basiliscus entre los 0 y los 1200 metros sobre el nivel del mar y ocupa una gran parte del territorio nacional. Hay unos estudios clásicos que realizaron a lagartijas de este género hace varias décadas en los que disparaban a estos individuos para posteriormente extraer su estómago y revisar los contenidos. Estudios bastante crueles, pero que cimentaron las bases en función de conocer la dieta de estas lagartijas. Así que sabemos que consumen ranas, peces, material vegetal como flores, semillas y también artrópodos como arañas, cucarrones, chinches. Así que estos estudios se realizarán de esta manera muy posiblemente porque capturarlos es un gran desafío. Realmente tener un basilisco en las manos es una fortuna porque son muy hábiles para huir frente a sus predadores. Y teniendo en cuenta que se alimenta de semillas, así que hace parte de ese grupo de reptiles que cumplen la función de dispersión, por lo que son muy importantes en función de distribuir las semillas y por lo tanto contribuir a la sucesión de los bosques naturales cuando han sufrido, sobre todo, procesos de perturbación antrópica. Y al igual que la mayoría de especies de reptiles, cumple la función de regular las poblaciones de insectos, de invertebrados y también de vertebrados en sus hábitats. En relación a sus predadores, sabemos que estas lagartijas son predadas por garzas, por núcleas, por serpientes y muy posiblemente serán predadas también por muchas especies de mamíferos. Sin embargo, no tenemos evidencias acerca de ello. Y por último, es importante resaltar que estas lagartijas tienen un mecanismo antidepredatorio interesante relacionado a la inmersión en estos cuerpos de agua. Un investigador colombiano, Zuluaga Isaza, reportó un evento en Samaná Caldas en el que él describe un individuo que se introduce en el agua y dura allí aproximadamente 9 a 10 minutos antes de volver a salir, lo que es un periodo bastante amplio. Se hipotetiza que es la bradicardia, que es la reducción en la frecuencia cardíaca, así como también una reducción en la tasa metabólica, lo que le permite a estos organismos permanecer tanto tiempo allí sumergidos. Así que la capacidad de desplazarse sobre la capa superficial del agua, así como también la capacidad de sumergirse en estos arroyos a los que generalmente está asociada, codifican para unas habilidades muy eficientes para evadir a sus predadores. Unos mecanismos que aumentan su probabilidad de supervivencia en materia de sentirse amenazados frente a un posible predador. Así que básicamente esta es la información que tenemos para compartir respecto a los basiliscos y ahora vamos a proceder a su liberación. Gracias. 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 Gracias.